Bien, seguimos con el segundo vídeo de cómo realizar patrones en Marvelous Designer para juegos. Bien, antes hemos hecho este patrón, así que ahora vamos a hacer una modificación de este patrón. Lo que haremos es seleccionarlo con el botón derechito, pulsamos la tecla A para seleccionarlo todo. Haremos un CTRL-C y CTRL-V tal cual, haremos una copia exacta de lo que hemos hecho. Aquí tenemos la copia y volveremos a hacer lo mismo. Vamos a hacer, simplemente tenemos que pulsar CTRL-V y la ponemos aquí. Perfecto, así ya tenemos otra copia más. Vale, la vamos a desplazar aquí arriba y así no nos vamos a guiar con el tema. Vale, perfecto. Esta es la copia principal. A esta la voy a desplazar aquí para que no nos moleste. Y vamos a trabajar sobre esta de aquí. Lo podría hacer directamente, o mejor dicho, voy a hacer una modificación. Copio simplemente, o sea, mantengo una copia, así iremos más rápido y no nos tendremos que preocupar. O sea, para que nos entendamos. Selecciono este, lo borro directamente y este que es el patrón que ya teníamos aquí colocado, que son estos dos de aquí, los voy a mantener en su sitio. O sea, que voy a trabajar con ellos, así no tendré que andar moviéndolo para trabajar encima del patrón. Lo que sí voy a hacer es quitarle el fridge. Lo voy a quitar el congelado, así podré modificarlo tranquilamente y me mantendrá este congelado. Así que a este le mantendremos la forma, lo dejaremos tal cual, sin ningún tipo de problema. Aquí lo voy a seleccionar, lo voy a acercar un poquitín más para acá, para que se vea. Así, aquí, muy bien, perfecto. Así, aquí tenemos el patrón. Lo ponemos aquí, para que se vea bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a coger el patrón de la espalda y le voy a poner, digamos, lo que son unas pinzas, o sea, unos tirantes en la parte de atrás. Esa será la única modificación. Entonces, lo único que necesitaría en este caso es añadir un punto, que lo que haría sería colocar este puntito aquí. Pero, pero aquí ahora el tema está, ¿está centrado en el centro como toca? Sí, no, no estamos seguros. Entonces, para asegurarnos de que está realmente en el centro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir esta sección, la voy a cortar, voy a hacer un Change Split en dos partes, que sean uniformes. Le doy a OK, entonces ya me crea, digamos, lo que sería el puntito justo en el mismo centro de los dos segmentos. Y lo único que tengo que hacer es, ya la tengo seleccionada, con Z, es tirar hacia abajo. Y la puedo llevar prácticamente al mismo punto que está la otra. O sea, ya prácticamente, si os fijáis, me ha marcado donde estaba y ya la dejo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Me muestra, digamos, el mismo corte en la parte de atrás de la camiseta. ¿Que la quiero más modificada? Pues puedo ponerla más modificada. Simplemente me pondría aquí, seleccionaría con la tecla C de curva para darle un poquitín más de curvatura, digamos, a la zona de la pieza de la manga. Así en la parte trasera, más o menos, sería 21.64, 21.59. No hay mucha diferencia. Si quiero dejarlo exacto, exacto, cosa que prácticamente, luego manipulándolo con el ZBrush, se va a mover, se va a hinchar, haremos unas arruguitas, etc. Pues prácticamente, ahora lo voy a poner así, para que lo veáis. Y esto aquí, si quisiera, si os dais cuenta, se ha abierto mucho. Entonces, lo que me interesa es que no se abra tanto. Entonces, lo paralizo. Le voy a utilizar una herramienta para eliminar la curvatura que le he dado. Que simplemente selecciono, botón derechito, con la herramienta Z, siempre que hay modificaciones, según el tipo de modificación, normalmente es con la herramienta Z. Entonces, tenemos Delete All Curve Points, que es la que le vamos a dar, y se volverá recta. Muy bien, aquí hacemos exactamente lo mismo, y Delete All Curve Points. Entonces, aquí pulsamos el Intro, esto se lo ponemos hacia arriba, para que no se nos caiga, debido a la presión que ejerce, que es muy poca en la parte de las mangas. Aquí esto podríamos arreglarlo, yéndonos aquí al Pressure, que le podríamos dar un valor negativo, porque si le doy positivo, fijaros lo que hace. Se va a intentar hinchar lo que es la ropa, un poquito, no se puede hinchar al 100%, pero sí está intentando separarse. Si le doy negativo, fijaros el movimiento, ¿veis cómo se mueve la parte de la manga? A medida que voy desplazando, entonces aprieto así un poquito más, esto se queda un poquitín más pegadito al cuerpo, entonces tengo que moverlo un poquito así, no quiere ir mucho, pero bueno, más que nada, porque la chica no está, no me acompaña, digamos, en la posición de los brazos, entonces me molesta un poquito, digamos, el tema de sujetarlo bien, entonces, vale, lo paralizo ahí, y ya tendríamos la parte de la espalda, esta punta de aquí que está muy abierta y tal, pues se podría mejorar, se podría mejorar colocando supuestamente unos puntitos más aquí, esto es para que no se abra tanto, pero no lo quiero asegurar al 100%, porque a veces suele pasar que no sale tal y como nos lo pensamos, ¿no? Entonces la solución a esto sería, más que nada, seleccionar la pieza y hacer que sea un pelín más ancho, aquí esto haría que el patrón no quedara tan, digamos, tan apretado al cuerpo, entonces al no tener tanto apriete al cuerpo, lo que ocurre es que te da más soltura a la hora de ponerla en su sitio, digamos, ¿no? Esto a veces cuesta un poquito, pero bueno, es así, ¿no? Vale, el siguiente paso para esto a veces sería decir, bueno, pues sabéis que la voy a colocar en pose de T, y así me permitirá que los brazos no se me caigan tan rápidamente, entonces paralizo, digamos, las físicas, pulso la tecla espacio, y en el tercer botoncito este de aquí, juntamos desde arriba, 1, 2, 3, nos ponemos aquí y nos venimos aquí, pulsamos y automáticamente vemos el esqueleto como está montado por dentro, y a nosotros lo que nos interesa es venirnos en la parte de los brazos, ponernos delante y si seleccionamos la azul, pulsamos en la esquina esta de aquí, y seleccionamos la azul así, giramos hacia abajo, perfecto, perfecto, ya está, prácticamente, ahora volvemos al mismo punto, y tenemos que tildar otra vez para que se vea perfectamente, ahora, ahora lo pongo en marcha, y a partir de ahora ya no correrá, digamos, hacia abajo, sino que se mantendrá en su punto, ¿veis? y así es mucho más fácil poder moverlo, en caso de que nos interese que tenga la espalda un poquitín más ajustada, digamos, la curvatura, sobre todo, pero bueno, estas cosas es lo que decimos, se pueden arreglar con trucos, con trucos en el Marvelous, trucos que os voy a enseñar más adelante, vale, siguiente patrón, para ir un poquitín más de esta manera, seleccionamos nuevamente este, control C, control V, lo colocamos aquí, y lo que haremos será lo siguiente, mantendremos la parte de la espalda correctamente, el punto, como os decimos, Z, seleccionamos el punto, lo eliminamos, y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a poner dos puntos más, que sería la X, en este caso, y los podemos poner aquí sin ningún problema, digamos, para decir, ah, lo voy a poner en una medida exacta, no, no hace falta, porque lo vamos a mover, entonces vamos a tirar de este punto, lo voy a llevar recto, si os fijáis, cuando he pulsado aquí, ahora veréis un color, veis, esto es recto, y cuando tal, vuelve a estar en su sitio, que hace una R de color, eso significa que está exactamente en su punto, entonces voy a hacer esto, una zona, digamos, de un cuello cuadrado, ¿no? le doy la vuelta a la chica, no se lo he hecho encima del suyo, sino que lo he hecho en un patrón aparte, entonces, este es el patrón que he utilizado para hacer el cuello, pero, ¿qué ocurre aquí? el tema es el siguiente, si lo hacemos encima de la chica, si lo hacemos encima de la chica, se nos va a estropear, porque al ponerle el patrón, lo voy a congelar, se lo voy a quitar, para que lo veáis, a lo que me refiero, esto lo voy a congelar, botón derechito, freeze, y pulso la U, lo muevo, ahora, este, se lo, perdón, CTRL-Z, selecciono los dos patrones, que están aquí, los muevo aquí, y se lo voy a colocar, para que veáis a lo que me refiero, ahora, cuando le coloque las físicas, se va a estropear, por eso es siempre mejor trabajar con la tela congelada, dependiendo que, lo que queramos lograr, ¿no? O sea, más o menos, esto se puede mover, con el teclado, con las flechas, derecha, izquierda, etc., y, lo siguiente, es seleccionarlos, a las dos piezas, y decirle que, descongele, muy bien, ahora, al momento que yo le doy, físicas, ocurre esto, y se queda bien, en este caso, ha quedado perfecto, donde no ha quedado bien, es en la parte de la sisa, y esta parte de aquí, por ejemplo, que digamos que, se ve muy abierto, pero bueno, si esta es nuestra intención, no hay problema, este sería el cuello cuadrado, digamos, y ya está, ya lo tenemos en su sitio, siguiente paso, lo seleccionamos todo, botón derechito, sobre, sobre el patrón del 3D, o sea, del visor 3D, y, le damos, Fritz, o sea, Control-K, para congelarlo, entonces, ahora mismo, por ejemplo, como ya lo tenemos seleccionado, pulsamos la Q, pico encima, pico encima una vez, a ver, ah no, que tengo el, vale, lo paro, con la, con la tecla espaciadora, perdón, el, las físicas, digamos, y, me lo llevo aquí arriba, y a este también, me lo voy a llevar aquí arriba, o sea, para que lo veáis, así, este también me lo llevaré arriba, que será el, se me ha salido el ratón del sitio, ahí, perfecto, ahora tenemos dos cuellos, perfectamente, y todos sacados con el mismo patrón, ¿eh? O sea que, aquí podríamos ir jugando, haciendo, haciendo ejercicios, tranquilamente, tres, tres, cuatro, los que queramos, sin ningún tipo de problema, eh, siguiente ejercicio, por ejemplo, por decir algo así, eh, que lo podemos hacer en este, pues, vamos a seleccionar, este de aquí, lo vamos a descongelar, si es el cuadrado, vamos a hacer una copia primero, control, copy, control, V, y, lo vamos a, llevar aquí, perfecto, entonces, este ya se ha copiado, que está aquí, este será que vamos a modificar, lo ponemos aquí, y, podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el otro, ¿eh? y de la manera que queramos, vamos a conocer otra herramienta, venga, vamos ahora a hacer que, el cuello este, que hemos añadido los puntos, los vamos a, seguir seleccionando igualmente, Shift, y seleccionamos los dos puntos, los borramos, así, sin ningún tipo de problema, seleccionamos la, la arista, esta, seleccionamos con C, para hacer, digamos, la curvatura esta pequeñita aquí, y ahora, con, la, herramienta, Internal Polygon Line, pulsando G, no tengo la G justamente, en el, FG, ah, pues sí, la tengo aquí, pensaba que no, vale, lo que vamos a hacer es, crear aquí, un, un, una, un cuello, digamos, eh, o sea, vamos a crear una línea desde aquí, hasta aquí, exactamente a la misma altura, bien, ahora, seleccionamos con C, vamos a seleccionar la línea, y vamos a curvarla, un poquitín así, más o menos, vale, perfecto, y hacemos lo mismo, en este lateral de aquí, o sea, seleccionamos la línea esta, nos acercamos, para cogerla bien, y más o menos, bueno, vale, aquí, y nos colocamos aquí, doble clic, exactamente igual, C, y tiramos un poquitín hacia abajo, ¿qué hacemos ahora? bueno, pues ahora, seleccionamos esta, perdón, esta línea de aquí, le daremos con el botón derecho, del ratón, y vamos a cortar y coser, o sea, botón derechito, seleccionamos primero con, la, la Z, que es para poderla seleccionar, esta y esta, las podríamos cortar y coser, cut and sew, es lo que vamos a hacer, están cortadas y cosidas, aunque no lo veamos, ahora mismo, pero me acerco, y lo vais a ver enseguida, voy a descongelar, porque es importante, que pueda descongelar, descongelar, las, las piezas, vale, perfecto, me vengo aquí, pulso la Q, selecciono, y, le quito, el congelado, este de aquí, y este de aquí, bueno, este lo voy a seleccionar así, y ahora sí que, voy a descongelar, un frizz, queda totalmente descongelada, la pieza, aunque no esté bien, bien exactamente, en su sitio, pero, fijaros, que esto, está, el cuello, tiene, un corte, esto, realmente, eh, a efectos, digamos, nuestros, eh, o sea, decir, bueno, pues voy a hacer un cuello y tal, pero, recordar bien claro, en el Blender, sí lo veréis, sí que lo veréis, que tiene, tiene el cuello este así, cortado aquí, pero, donde no lo veréis, es en Z, es decir, lo veréis cuando lo exportéis, pero, cuando le hagáis una subdivisión, o un, o un ZRM, va a desaparecer, o sea, que lo suyo es que, la podéis exportar así, pero luego, hay que coserlo, eh, o sea, coserlo, porque cuando le deis el ZRM, lo más seguro, es que os lo vaya a estropear, entonces, para que no os lo estropee, tengo un vídeo, tengo un vídeo, donde muestro, cómo manipularlo, dentro del ZBrush, para que no os ocurra esto, bueno, dejamos el vídeo hasta aquí, ya hemos visto que la costura, prácticamente, está en su sitio, y, lo único que tenemos que hacer, es pulsar la tecla, espacio, para que, se vaya a su sitio, eh, luego, esto lo podemos ajustar, como es lógico, para que tenga la misma distancia, etcétera, etcétera, eh, o sea, para que tenga la misma distancia, tenemos que venir aquí, y, comprobar que eso tiene, 1 centímetro con 32, y esta, y esta de aquí, tiene 2, 2 con 37, entonces, para que esté, exactamente igual, ya lo sabéis, aquí, botón derechito, y cambiar longitud, tenéis que seleccionar, hacia donde queréis, que vaya la flecha, recordad que cuando lo hace, hacia la, hacia el principio, luego, aquí lo hará al revés, eh, y tenéis que poner la misma distancia, de aquí, para que las costuras, exactamente, se avengan, ojo, cuando, cambiéis, eh, distancias, porque, a veces, no siempre, no sé por qué motivo, suele ser, quizás es un bug, suele, eh, eliminar la costura, y nos queda más remedio, que volverlo a coser, eh, vale, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, y seguiremos, aprendiendo, a manejar, las cuatro herramientas, básicas, para, eh, para el Marvelous Designer, y, en el próximo, veremos, cómo hacer un pantalón, y, a lo mejor, haremos una falda, una chaqueta abierta, a lo mejor, pondremos una, sí, sí, que lo haremos, pondremos una cremallera, os explicaré, cómo se coloca la cremallera, porque la cremallera, se ve bien, en el, en el, Blender, y en el Zbrush, no, pero, pero, sí, os conviene, como mínimo, ver el acabado aquí, porque lo podéis ver perfectamente, bueno, lo he dicho, venga chicos, hasta el próximo vídeo, un saludo, tío, tío, tío,